Estamos muy contentos, ha sido todo un éxito. Han pasado por el puerto más de 4.000 personas. Hemos tenido un fin de semana repleto de actividades y varios eventos, como por ejemplo el jetlet, que es el hombre volador, y muestra de coches. Hemos tenido la fiesta infantil en nuestro parque infantil, que está abierto todo el año, que también ha sido un éxito. Hemos tenido un grupo de animación infantil con pintacaras y la verdad es que las chicas no daban abasto de tantos niños que había, se la han pasado genial. Hemos acabado con un desfile de moda de las boutiques que están aquí en el puerto, que han enseñado una pequeña parte de lo que ofrecen y ha tenido también una gran acogida. Y aparte de todos estos eventos que han estado alrededor del Vesto Jotting, evidentemente, lo más importante de todo, que es cómo nació el Vesto Jotting, que es como la exposición de embarcaciones de los brokers que tenemos en el puerto. Hay que pensar en nuevas cosas, porque cada año nos tenemos que superar en el número de personas asistentes, con lo cual si este año han sido 4.000, pues el año que viene tienen que ser muchas más. Ya se programan las reuniones para el 2016 y vamos a trabajar con ello, junto con todos los colaboradores que están presentes en el evento y a los cuales hay que agradecerles mucho todo el esfuerzo que ponen también en el evento junto con el equipo de marketing de Portadriano. Es una buena oportunidad para nosotros, para expulsar la marca que la gente puede presentar, 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 que la gente puede presentar y convencerse de la calidad de nuestro producto. La mayoría de las personas que hemos invitado, han venido a nuestra presentación y a nuestra conferencia, por lo tanto, así que desde ese punto de vista ha sido muy bueno para nosotros. Para nosotros es una buena oportunidad de conocer nuevos clientes. Tenemos este show de boat, que es una buena oportunidad de conocer nuevos clientes. Y aparte de eso, estamos haciendo las ventas de test en la tarde con los clientes seleccionados, que invitamos a venir y a la venta en uno de nuestros cuatro modelos. Para nosotros ha sido una experiencia muy, muy bonita y muy interesante. Hemos tenido éxito, la verdad, hemos captado clientes. Ya que tenemos nuestras oficinas aquí y nuestros productos en el puerto, nos ha venido muy bien, la verdad. Nos ha gustado mucho cómo está montado, cómo el puerto lo ha hecho, la organización... Nos ha gustado muchísimo. Yo creo que cada año esto irá más, obviamente, ¿no? Vendrá más gente, a lo mejor nosotros mismos venderemos con más barcos o con barcos más importantes. Colaborando supongo que se puede llegar a hacer algo bastante importante aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!